buenos días qué tal cómo estáis aquí estamos de nuevo probando ubuntu como estáis viendo en la terminal ubuntu 22.04 la tengo aquí en mi equipos de mi equipo en mi mini pc de equipos de equipo de testeo de pruebas bueno ubuntu 22.04 acaba de lanzar la .2 la segunda actualización de su lts 22.04 ya veis ubuntu 22.04.2 está disponible para descarga si ya tenías ubuntu anteriores simplemente con ir actualizando pues nada estarías a la última sin embargo si quieres una nueva actualización perdón una nueva instalación de un tú puedes indicado que te bajes la iso pues para instalaciones nuevas aquí tiene lo último que integra el kernel 5.9 etcétera 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 bueno yo mi ubuntu en cualquier otra distribución linux que uso ubuntu min debian art manjarro la que queráis suelo usar el navegador de archivos donde está donde está madre mía el navegador de archivos veréis vamos a abrir por aquí en puntocom y la instalación de brave en ubuntu min debian y derivadas pues es muy fácil porque ellos mismos te lo ponen en su página no es aquí en descargar brave y veis que para un tú ubuntu debian min etcétera pues es muy sencillo instalar está el paquete curr si no lo tenéis y luego pues simplemente agregar la llave depósito de llaves agregar repositorio actualizar refrescar repositorios e instalar el navegador con su dpt install brave browser está en su página web simplemente tenéis que seguir las instrucciones en la terminal una por una línea por línea pero también aquí hay un pequeño errorcito que me pasaba en mí que me ha pasado también en ubuntu y bueno pues lo he buscado y he conseguido arreglarlo el errorcito es el siguiente si yo ya tengo brave instalado he seguido las instrucciones como es para que el icono lo tengo ya ha puesto aquí y si seguimos las instrucciones a la hora de hacer un update desde la terminal sudo apetite update por ejemplo nuestra contraseña taca 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 ok pero bueno nos dice el siguiente errorcito omitiendo el uso del fichero con fin configurado main binari y 386 pasca es no ya que el directorio ya que el repositorio perdón el repositorio de brave pam 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 no admite la arquitectura y 386 simplemente admitiría la arquitectura de 64 y no a 32 y yo digo la gente de brave que pasa no se ha dado cuenta de esto porque no quita eso pero bueno no saldría este mensaje siempre informativo entonces vamos a ver cómo omitir cómo quitarnos este mensajito del medio esto que el repositorio no admite la arquitectura y 386 y aquí es donde buscando buscando como diría la traducción de aquella famosa película buscando buscando triunfé patinando pues llegué a la comunidad al foro de brave y también la página de linux min yo siempre suelo dejar cuando encuentro alguna cosa para mí suelo dejar donde la he encontrado mis fuentes no aquí pues simplemente dicen antaño había una opción que era agregar entre corchetes la opción arch igual a m de 64 pero ahora es distinto aquí no hay que agregarlo delante perdón detrás del de sino hay que crearlo dentro de lo que sería el propio el propio la línea la propia línea de repositorio antes de todo lo que lo que lo que le sigue entonces tenemos que evitar el archivo de repositorio brave browser release punto list y agregar esto dentro pero aquí dentro de la primera línea muy fácil realmente entonces yo ya tengo la ruta que sería ésta no por ejemplo aquí yo suelo usar geani como editor aquí cada uno que use el editor de texto que quieran etcétera 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 y si no queréis no acordáis la ruta a cabeza tal y cual pues simplemente sudo geani en mi caso lo tengo instalado ya y nada tan sencillo tan simple como irnos aquí equipo etc apt en la carpeta donde está los repositores y arrastrar el archivito de brave aquí dentro la terminal para que nos complete la ruta le picamos aquí y vemos la línea del archivo de brave que nos pone el propio brave no entonces dentro de esto que está en corchetes sin neck va igual usr que en reis brave browser archive que rin punto gpg detrás de gpg un espacio en blanco y aquí tenemos tendríamos mejor dicho que pegar arch igual a m de 64 ok así que copiamos y nos vamos nuevamente al editor de texto en mi caso geani y pegamos dentro del corchete y vamos a manejar un espacio a ver si he dejado demasiado en un espacio arch igual a m de 64 y cierra aquí el corchete quedaría así la línea dentro de la primera parte de la línea yo antes lo ponía detrás de de entre corchetes y me daba error y entonces me seguía dando de error a la línea repositorio y así no guardamos cambios ok guardamos cambios nos podemos salir del editor y ahora simplemente cerramos y si nos volvemos a la terminal hacemos nuevamente un sudo apt update ok vemos que ya ha desaparecido el error el mensaje de error este que nos salió antes diciendo metiéndolos el fichero tan 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 porque este repositorio no admite la arquitectura y 3 8 6 ahora simplemente seríamos 64 y las las 32 bispo ya prácticamente han muerto queda muy poquito por ahí ok esto sería todo así de simple y así de rápido ha sido el tema de arreglar ese mensajito ya sabéis dejaré los enlaces de la solución en la cajita de descripción del vídeo aquí en la comunidad de break también al foro de min donde también lo comentaban y donde le daban la solución a quien pregunto por por este por este tema evidentemente esto también sirve para debian y cualquier otra basada en debian ubuntu o linux min ok venga hasta luego